En el ser humano hay tesoros, verdaderos tesoros, pero están muy escondidos. Tan es así que no los vemos, pero están dentro de nosotros, viven en nosotros desde que nacimos. Tenemos mucho que agradecer a la vida. Tenemos mucho que ofrecer a nuestros seres queridos. Un potencial de amor infinito que se nos fue dado precisamente para compartirlo. Yo creo que en estos tiempos estamos aprendiendo mucho. Tenemos más tiempo para quedarnos en silencio y reflexionar un poquito de todo esto. El ser humano para mí tiene mucho potencial siempre y cuando se rija por el camino correcto, a través de la fe, a través del amor, del positivismo, de la bondad, de la alegría. En la última ocasión que estuve en Chile, ese país que me ha recibido con tanto cariño, yo quise hacer o hice un tributo, un humilde tributo a ese hermoso país, cantando una canción de Violeta Parra y creo que viene muy bien en estos tiempos. Esta canción más o menos dice así. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes a ese ser que amo los dejo con ese momento un abrazo gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes gracias a ese ser que amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído y en todo su llancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi ser amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario y el abecedario con el las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de quien estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando meró el fruto del cerebro humano cuando miró el bueno tan lejos del malo cuando miró el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto el canto de ustedes que es el mismo canto el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto que es mi propio canto que es mi propio canto Gracias por ver el video.